Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar el día de hoy inicio con la plática que tenemos preparado. Estará a cargo del ingeniero Jorge Emilio Abramián. Él es ingeniero civil egresado de la Universidad de Buenos Aires de la clase 1981. Tiene un posgrado en la Escuela de Graduados de Ingeniería Portuaria y Vías Navegables y un máster en Ingeniería de Costas en la University of Florida de Estados Unidos. Con más de 35 años de experiencia relacionada con la infraestructura de transporte, puertos, costas y vías navegables, es consultor y también ejerció posiciones gubernamentales y educativas. Trabajó en Argentina, Estados Unidos, Italia y otros países latinoamericanos. Fue director de la EIA de la Hidrovía Paraguay-Paraná del Plan Maestro 2030 del Puerto de Buenos Aires. Fue presidente del CTC, Control de la Navegación y Protección Ambiental del Comité Interamericano de Puertos. Director iterino del Departamento de Transporte de la Facultad de Ingeniería. Coordinador General del Programa de Modernización Portuaria. Y actualmente es presidente electo del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles y presidente honorario del Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Emilio Abramián. Y sin más presentación, lo tenemos con la afectación al sistema portuario por el COVID. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes. Buenas noches aquí a todos y bueno, voy a tratar de mostrarles un poco la realidad de lo que sucede con los puertos y la navegación. No sé si todos ustedes están muy enterados del sistema portuario. Yo voy a tratar de compartir la pantalla y voy a hacer un panorama más que nada enfocado a la Argentina, pero también con una visión global. Voy a traer algunos casos concretos de Argentina, pero voy a tratar de que sea interesante para todos. Bien, allí va. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Puedes habilitarla? Compartir la pantalla, Tito. Adelante, la tiene habilitada. ¿Ahí están viendo? No. No, a ver, ahora. All disabled. Aún no. Sé que todavía no está. A ver, ahora. A ver, ahora. No. No. Ahí sí, ¿no es cierto? Se está cargando. Ahí está bien. Bien. Voy a acomodármela si yo también la veo. Bueno, les traigo acá un análisis de lo que está pasando con el sistema portuario mientras que estamos atravesando esta pandemia. Tengo que aprender a manejar este modo para cambiarle la... Ahí va. ¿Qué teníamos antes del virus? Porque la historia comienza antes del virus. Y la verdad que el panorama para el 2020 no era muy bueno. Nosotros teníamos un conflicto a nivel mundial con el Brexit, que iba a afectar a los mercados, ya se esperaba, y teníamos andando ahí la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Esto afectaba ya el comercio y se proyectaba un crecimiento bastante bajo por estas razones. En particular en Argentina se veía una situación peor que en el resto, porque nosotros veníamos de una recesión ya desde el año 2018. Y además teníamos las incertidumbres de lo que iba a significar el cambio de gobierno. Nuestro cambio de gobierno es en diciembre. Entonces en diciembre del 2019 se cambió el gobierno. No se sabía muy bien qué era lo que iba a pasar. Y esas incertidumbres también generaban retracción de las inversiones. Para el 2020 se esperaba una caída del PBI y un crecimiento lento a partir de esa caída. La inquietud por qué es lo que pasaba con el COVID surge de un trabajo que me encarga a mí la Cámara Argentina de la Construcción. La Cámara Argentina de la Construcción cada cuatro años más o menos, elabora un plan estratégico de desarrollo de la infraestructura. Y en ese plan incluye una cantidad de sectores, prácticamente todos los sectores relacionados con la construcción. Y en particular el sector portuario y vías navegables en el que trabajo yo. Entonces a partir de ese trabajo y con estas expectativas de caída del Producto Bruto para este año y con los problemas de recesión, plantee una serie de estrategias para el desarrollo de los puertos. En los puertos se manejan distintos tipos de carga, pero podemos ver corrientes de carga que son, digamos, las fundamentales, las que combinan a otro tipo de carga. Por ejemplo, la carga de contenedores es un flujo de carga, una corriente importante de transporte. La otra es la que tiene que ver con los granos. Y acá se engloba a todos los tipos de granos. Cuando uno habla de carga de contenedores, también por lo general se habla de carga de contenedores y de carga general. Aunque hay puertos especializados de carga general, por ejemplo, los que son de automóviles. Entonces esos son diferentes. Pero bueno, las corrientes importantes de carga son la de contenedores, la de granos y la de graneles líquidos. Los graneles líquidos fundamentalmente son los hidrocarburos, es decir, los grandes volúmenes tienen que ver con los derivados del petróleo. Existe otra corriente también muy importante que es la de minerales. Son graneles sólidos diferentes a los de los granos. Pero en Argentina esa corriente no es muy significativa. Porque la minería acá no la tenemos tan desarrollada. Esa corriente de minerales es muy fuerte, muy importante en Perú, en Chile, en Brasil, bueno, y en otros países del mundo como Australia, donde realmente las cargas son muy voluminosas. Planteamos entonces estrategias para tres tipos de cargas, para tres corrientes. Y les voy a ir contando un poco qué es lo que pasó con cada una. Acuérdense que era un crecimiento, una caída durante el año 2020 y un crecimiento lento. El COVID realmente afectó todo esto. Para contenedores, y debido a esta situación ya de recesión que venía del año 2018, y que tampoco, digamos, tuvimos épocas mejores al 2018, la capacidad que teníamos para mover contenedores en los puertos ya era suficiente, es decir, había una subutilización. El año pasado uno evaluaba que había capacidad suficiente. ¿Qué era lo que sucedía? Bueno, había problemas de calidad. Por ejemplo, en el interior, donde faltan algunas terminales de contenedores, y donde además, por ahí, la eficiencia de las terminales puede mejorarse. La otra cuestión que se planteaba, como una cuestión estratégica, era crear un hub en la boca del Río de la Plata. El hub es un puerto concentrador de contenedores. El tema es que en el Río de la Plata se mueven prácticamente el 95% de todos los contenedores de la Argentina, de Paraguay, y de Uruguay, y de Bolivia. O sea, al Río de la Plata convergen todos estos contenedores, se escapa un poco del Río de la Plata, algunos contenedores del sur de Argentina. Para que tengan una idea mejor, voy a ver si les puedo compartir imágenes de Google. Y ahí se entera un poco de cómo es el sistema y de qué estoy hablando, los puertos del interior. Ahí tenemos la Argentina. La Argentina es una longitud de extremo a extremo, de acá hasta allí, más o menos de 5.000 kilómetros. Nuestro litoral, donde tenemos puertos, todas esas anclitas son puertos. Y nosotros tenemos un litoral marítimo muy extenso, con una cantidad de puertos que no son tantos distribuidos. Pero la zona de mayor concentración portuaria es esta de acá. Es la zona de mayor producción, tanto industrial, como de productos primarios, es decir, mucho de los del campo, de los productos del campo salen por esta zona. El otro polo así del campo es esta de acá, que es Bahía Blanca. Ahí hay varias terminales. Bien. Lo que estaba hablando recién era un puerto, crear un puerto, más o menos en esta zona, un poquito más cerca, por acá, de aguas profundas, que pudiera servir de base para todas estas cargas que yo les decía que bajan por el río y desembocan en el río de la Plata. Esto permitiría aprovechar volúmenes, es decir, economías de escala, para evitar transferencias de carga en otros puertos. Es una obra ambiciosa y lo que se planteaba en este plan era empezar a hacer algunos trabajos. El problema es que el río de la Plata es un río que tiene poca profundidad y en este río desemboca el río Paraná, que tampoco tiene las profundidades que son competitivas a nivel internacional. Por este río pasan alrededor de 90 millones de toneladas de cargas. En todos los puertos, todos estos son puertos. El río Paraná se extiende y hacia el norte ustedes ven que baja la densidad de la cantidad de puertos que hay. Y la zona norte del país tiene pocas terminales y es allí donde estarían faltando algunas terminales y eficientes. Después, bueno, acá se desemboca el río Paraguay, que es el principal afluente del río Paraná. El río Paraná sigue por lo que es el Paraná Superior y el Alto Paraná. El río es navegable hasta Iguazú, donde está la represa de Itaipú, que es esta mancha, este lago que se ve aquí. Sigue siendo navegable porque el río nace en Brasil y sigue siendo navegable en Brasil, pero bueno, está cortado la navegación desde el río Aguas Arriba hacia Aguas Abajo por este dique. El principal afluente va recorriendo, atraviesa el Paraguay, por toda esta zona, acá hay varios puertos, hay varios puertos de contenedores y se continúa hasta, en realidad, más o menos por acá debería estar Cáceres y, bueno, acá hay una serie de puertos que son bolivianos, en el canal Tamengo. Entonces, las cargas bolivianas pasan por acá, van al río Paraguay y descienden hasta Uruguay, en realidad, y de Uruguay salen ya transferidas a buques de ultramar al río de la Plata. Pero, como les decía, este río de la Plata tiene una profundidad de 34 pies y cuando ustedes ven cuáles son las profundidades que son competitivas, estamos hablando de por lo menos 45 pies. Bien, esto es como para darles un panorama y que se ubiquen en lo que es el sistema portuario de Argentina y lo que son los problemas de navegación y de definición estratégica, de cómo se tiene que planear una vía navegable. Cuando yo tengo mayor profundidad, puedo llevar un barco que tenga mayor calado, es decir, que utilice mejor la profundidad del río y que carga más toneladas. Entonces, con una misma planta impulsora, lleva más toneladas y el precio del flete, entonces baja por toneladas. El precio por tonelada termina siendo menor. Bueno, esta era un poco la idea y estas son las cosas que se planteaban en este plan. Cuestiones estratégicas, lo interesante de estos trabajos es que, como no hay otros trabajos similares en el país, en el país no tenemos un plan estratégico nacional del sistema portuario. Y es un país federal en donde cada una de las provincias tiene su propia autoridad portuaria. Entonces, el valor de estos trabajos, a pesar de que no tiene un alcance limitado, es que termina siendo de consulta. Y las estrategias que se plantean acá, después son tomadas, son un poco cambiadas, pero sirven de referencia. Estos trabajos son bastante consultados. Bien, acá les muestro lo que serían una de las terminales en el Río de la Plata, yo les decía que se concentran todos los contenedores de estos países. Esta es una de las terminales de uno de los puertos de contenedores. Hay cuatro puertos de contenedores, porque tenemos el Puerto de Buenos Aires, el Puerto de Uxud, La Plata y Zárate. Ahora, esta es una de las terminales del Puerto de Buenos Aires. Fíjense lo que pasaba en el 2012, donde teníamos una amplia cobertura, estaba bastante ocupado la terminal, yo diría prácticamente toda ocupada. Y en el 2019, finales del 2019, es la imagen que ven a la derecha, muchos espacios vacíos en esa misma terminal. Esto ya indicaba que teníamos recesión y que había capacidad ociosa. Todo esto antes de que apareciera el COVID. ¿Qué pasó cuando llegó el COVID? Bueno, se transformó todo a nivel mundial. Y el crecimiento, que yo les había dicho que era del 1,5% la expectativa del crecimiento mundial del comercio. Bueno, ahora, en marzo del 2020, con el COVID y ya, digamos, muy desarrollado el virus en China, se hicieron otras estimaciones y se esperaba una caída de 17 millones de TEUS. TEUS es un contenedor, una caja de esas que ustedes ven encima de los camiones, se esperaba una caída de 17 millones de TEUS. En Latinoamérica, específicamente, se esperaba un crecimiento del 2,5%. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Se revieron las expectativas y ahora se estimaba una caída del 4,9%. Las caídas en Argentina, ahora se están pensando que van a ser de alrededor del 8%, y yo creo que se queda corto. ¿Qué fue lo que pasó con el movimiento de contenedores? Bueno, el COVID impactó de una manera extraña. Yo la verdad que me sorprendí de algunas cosas. Se establecieron restricciones para cargas de las cosas que no eran esenciales. Especialmente, al principio, hubo una preocupación por la llegada de medicamentos, por la llegada de comida, de cosas que eran esenciales. Entonces, todo lo que no era esencial, se lo cortó. Habían restricciones para el ingreso a puertos. Hay restricciones para el ingreso a puertos. Y aparte, con las cuestiones de los protocolos que se instalan, ya los puertos no son tan eficientes como los puertos. Más o menos se calcula que hubo una caída del 20 al 50% en los puertos de China, dependiendo de qué puertos estemos hablando. Los puertos de contenedores chinos son los que están ocupando por lo menos los primeros cinco lugares del ranking mundial. La caída en el movimiento de contenedores en Argentina, de febrero a marzo, fue del 20%. Y ya en febrero, la capacidad ociosa era del 40%. O sea que el impacto fue altísimo en Argentina y altísimo a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasó con la...? Porque los puertos se entienden por un lado, pero simultáneamente con los puertos hay que mirar lo que pasa con los buques y con las empresas navieras. Bueno, la industria automotriz parada, en el mundo parada. Y parada con razón, porque como no se podía circular y la gente estaba muy restringida a quedarse en la casa, y todavía lo están, entonces no hay utilización del automóvil. Entonces, no hay movimiento de los buques que llevan a los autos. Por otro lado, la industria del turismo parada completamente. Se perdió toda la temporada, tanto la temporada latinoamericana como la temporada europea. Se perdió, todos cancelados, todos los cruceros guardados. Y ustedes habrán leído en los diarios los problemas con los cruceros que tenían gente a bordo y que tuvieron que estar dando vueltas por el mundo a ver dónde los podían recibir. Ahora, ¿qué pasó con los portacontenedores? Bueno, sorpresivamente se cae la demanda, pero no se cayeron los precios. Los precios se mantuvieron bastante bien. Es decir, los precios que cobran los dueños de las compañías navieras. ¿Y por qué razón? Primero, porque rápidamente sacaron buques del mercado. Mandaron a desguace los buques viejos. Los retiraron del mar. Y la otra razón es que bajó mucho el precio del combustible. Entonces, eso compensó. Uno de los grandes costos de los barcos es el precio del combustible. Como bajó el precio del combustible, se pudo mantener ese precio, digamos, del fletamento. Y tomaron aparte algunas otras medidas. Las navieras ya venían golpeadas por otra situación. Tuvieron que hacer muchas inversiones por un nuevo reglamento de la Organización Marítima Internacional que les exigió cambiar los sistemas de tratamiento de las emisiones de los motores. Entonces, tenían que adecuar las plantas impulsoras de los barcos. Entonces, ya eso venían con problemas. Y ya habían empezado a bajar la cantidad de barcos en circulación del año pasado. Bueno, se agregaron muchos protocolos de seguridad, tanto para las cargas como para los tripulantes. Entonces, eso fue lo que pasó. Vayamos a los granos. El granos es uno de los, digamos, de los commodities estrella de la Argentina. Si hay algo que en la Argentina se hace bien, es la producción de granos. Y la exportación también. Se había llegado a 27 millones de toneladas en el año 2019. Y se esperaba seguir avanzando. En este proceso, hace muchos años, la infraestructura portuaria se fue adecuando. Entonces, se fueron modernizando puertos y se fueron creando terminales. Muchas de esas que yo les mostré en el Google son terminales de granos. Si después les interesa, les puedo mostrar algunas en particular que tienen características muy singulares, ¿no? Esas terminales. Porque hay muchas de ellas que son de transferencia de barcazas, que son los pequeños barcos que llegan hasta el río, donde ya casi las profundidades son muy vastas, y llegan los buques de ultramar que recorren, digamos, el mar para llegar a China, para llegar a Asia o Europa. Bueno, entonces se fueron adecuando las infraestructuras. Y se estimaba en este plan que teníamos que seguir adecuándolas porque iba a seguir creciendo la producción de granos. Entonces, se estimaba que la necesidad de construir algunas estaciones de transferencias adicionales en aguas abajo y mejorar o crear puertos de barca en el interior. En esa zona del norte, que es donde se produce también, hacen falta todavía puertos para manejar granos. En el sector medio, también, para estaciones de transferencias. Y probablemente en las zonas de Bahía Blanca y en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que es la otra zona productora y exportadora de todo lo que sale de la zona pampeana, también había que, por lo menos, mejorar la cantidad, la eficiencia o la capacidad de movimiento de carga de los puertos. Bueno, ¿qué pasó con el COVID? Yo les voy poniendo distintas fotos del COVID porque al final no sé cuáles son. Este es otro COVID. Bueno, con el virus, ¿qué es lo que pasó? Se alteró lo que es la oferta y la demanda. Y varía mucho dependiendo del producto. En muchos casos, los productos agrícolas necesitan mano de obra. Y esa mano de obra, en muchos casos, es itinerante. Es decir, migran los que van a hacer la cosecha de un país a otro. Con las restricciones de movilidad que se impusieron, entonces ya esa mano de obra no podía levantar las cosechas. Entonces, peligraron las cadenas de suministro. Y de esa forma cayó, digamos, la oferta que había. Y por otro lado, también cae la deuda. De la forma en que juegan una y otra es que suben o bajan los precios de los distintos granos. Por ejemplo, condiciones particulares de India y Vietnam. Hicieron que el arroz aumentaba de precios porque fallaron ahí las producciones. Entonces, hay un aumento de precios. Y varían, como les digo, según el grano. Hay una cosa que yo acá no les mencioné que pasó con los contenedores después del COVID. Que pasó lo siguiente. Por un lado, dijimos que la demanda había caído. Es decir, ya se habían circunscripto las exportaciones, los flujos de exportación a los que eran las cargas esenciales. Por lo tanto, hay menos cargas. Sin embargo, los puertos se llenaron. Lo que pasó fue que las exportaciones siguieron llegando a los puertos. Y de los puertos no salían los barcos. O llegaban importaciones y las importaciones no salían del puerto. Quedaban retenidas allí. Con lo cual, la capacidad de los puertos quedó limitada. Yo les mostré las fotos de lo que era una de las terminales de Buenos Aires en el 2019, al final del 2019. Y otra del 2012. Lo que no les mostré es la de ahora. Porque ahora hay más carga porque empezaron a aumentar la cantidad de contenedores que quedaron retenidos. Entonces, si uno ve la foto de marzo o de abril, probablemente vean más contenedores. Bueno, lo mismo sucedió con los granos. Al producirse esos desfasajes, esos desbalances, se llenan los depósitos de granos, los hilos. Y bueno, eso digamos como algo adicional, un problema logístico adicional a las cadenas de suficientes. Queda todo medio como colmado. Y ustedes saben que cuando uno se acerca a la capacidad, se pierde eficiencia. Esta imagen les muestra cómo fue la variación de los precios, de los precios esperados, de dos granos, el maíz y la soja. Y acá se puede ver cómo en los dos casos cayeron los valores, pero en el maíz se notó más que en lo que es la soja. Estas son estimaciones a abril del 2020. Y todo esto es muy cambiante, todos los días va cambiando. Fíjense esta otra imagen. Esta es la variación, la evolución de un indicador que se usa mucho en la industria naviera. Porque acá también hay que ver qué es lo que pasa con los buques. Este es un índice que toma el promedio de los valores de los contratos de una cantidad de tipos de barco. Ahora fíjense cómo había subido en septiembre del 2019, había llegado un pico. Y a partir de esa fecha de noviembre empieza a caer y se hace más abrupta la caída a partir de enero, cuando se empieza a dar el problema del virus en China. Cae hasta un mínimo y ahora está empezando a subir de nuevo. Es decir que este índice, que es específicamente para buques graneleros, nos está indicando que pasó lo mismo con los buques graneleros que con los de portacontenedores. Los portacontenedores mantuvieron sus valores. En cambio, los de granos cayeron mucho. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con los hidrocarburos? Bueno, en Argentina nosotros teníamos una gran expectativa con el yacimiento de Vaca Muerta, no sé si lo habrán escuchado hablar, pero desde hace un año se está tratando en Argentina de explotar este yacimiento que tiene una de las mayores reservas mundiales del petróleo de hidrocarburos no convencionales. Según algunas estimaciones, es la segunda reserva de gas y la cuarta de crudo de no convencionales. Entonces, ¿qué es lo que pretendíamos con el plan? ¿Qué era lo que decíamos en el plan que debíamos manejar? Bueno, por lo menos una nueva terminal de crudo para poder recibir buques de 200.000 DWT, 200.000 toneladas de carga. Algo que en Argentina no se usa, es impensado. Hasta ahora nunca hemos recibido buques de 200.000 toneladas. Algo que en otros países como Brasil es bastante frecuente. La otra cuestión era reconvertir una terminal fluvial de gas. Se había construido una terminal fluvial de gas. Ahora el gas sobra. Pero el gas está sobrando a nivel mundial porque se han descubierto yacimientos de gas en varios lugares. Y como se está haciendo más popular la posibilidad de licuar el gas, hay una competencia de oferta de gas. Entonces, bueno, en Argentina vamos a tener un excedente de gas. Íbamos a tener un excedente de gas. Porque ahora con el COVID ya van a ver. Pero la idea era esa. Y íbamos a exportar mucho hidrocarburo. Por lo cual íbamos a tener que también aumentar la capacidad de refinación. y crear una nueva terminal fluvial y marítima en La Plata. En La Plata está una, creo que es la más importante, quizás sea la segunda terminal de combustibles de Argentina. Pero es muy antigua. Está, sirve específicamente a una de las refinerías más grandes del país, que es la de La Plata. Y, bueno, quedó realmente anticuada esa terminal. Se inauguró en 1896. Así que imagínense la antigüedad que tiene esa terminal. Y, bueno, para terminar, digamos, con el plan, había que crear algunos puntos de distribución de combustible liviano. Es decir, de los que salen de la refinería para abastecer al país. Y se abastece a través del río también y a través del mar. A esos distintos puertos. En todos esos puertos, bueno, no en los de granos, pero en una gran cantidad de puertos de los que les mostré, hay terminales de combustible. Bueno, ¿qué pasó con el COVID? Y con el COVID, el problema fue la caída del precio del petróleo, que fue brutal. Eso también empujó a la caída de otros commodities. Y fue brutal, fíjense, los precios que se estaban manejando mediados y fines del 2019. Y lo que pasa a partir de enero, donde cae tremendamente y llega a un pozo, digamos, en mayo, a partir de lo cual empieza a retomar, a recobrar un poco el valor. El valor que se toma es el del valor del Brent. Y estos valores del 2019 están bajos respecto de otros valores que se tenían algunos años antes, ¿no? En el 2010, creo que había llegado a 100 dólares el barril. Había pasado eso. En Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales llegó a vender a 9 dólares el barril. Más o menos en abril, mayo. Sobraban, sobra hidrocarburos y se tenía que vender y no se encontraba compradora. Ese es el impacto del COVID. Bueno, lo que le estoy diciendo, empieza a retomar el valor y a recuperarse a partir de que se termina la cuarentena en China y en China empieza a demandar. Entonces, eso es lo que se está esperando con... Con, digamos, los precios y el movimiento comercial de los puertos. El valor cayó por lo que les decía, ¿no? Fajas paradas, autos estacionados. Hubo una reticencia en cerrar los pozos. En Argentina, cerrar pozos en Vaca Muerta significaba un gran problema. Significa un gran problema. Porque una vez que se cierra el pozo, hace falta después hacer una inversión muy importante para reabrirlo. Pero además, ese pozo después pierde productividad. Entonces, un pozo reabierto ya no rinde lo mismo que lo que rendía originalmente. Ante todo el problema, uno diría, bueno, el precio de los buques petroleros, el fletamiento de hidrocarburos, debió haber bajado. Porque, digamos, si ya está solo el petrolero en todos lados, si se caen las producciones, si se cae el consumo, lo natural era que bajara. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Se llenaron, como pasó con los granos, como pasó con los contenedores, se llenaron los tanques que se usan de acopio de depósito de hidrocarburos. Y se llenaron rápidamente. Y entonces se empezaron a utilizar los buques como almacenes flotantes, como tanques flotantes. Entonces, la demanda de buques petroleros se fue a las nubes. Y el precio de esos buques aumentó terriblemente. En tres meses aumentó el 350%. Eso, ven cómo pega diferente, ¿no? En cada uno de los productos. En Argentina, el proyecto Vaca Muerta se paró. El gobierno puso precios suenos. Y lo que le decía antes, ¿no? Llegó a venderse a 9 dólares el barril. Habían ofrecido 3 dólares el barril. YPF, que es la petrolera más importante que tenemos acá, no aceptó esa venta y después lo logró vender a 9. Igualmente regalado. Bueno, en la Argentina tenemos problemas adicionales. Porque además del COVID se sumó la bajante del río Paraná. Y acá les muestro una foto de cómo quedaron algunos lugares del río. Pero siempre, ¿no? Al mal tiempo, buena cara, se pueden aprovechar estas situaciones para algunas cosas. Por ejemplo, se empezaron a encontrar reliquias arqueológicas y se procedió al rescate de algunos barcos y hasta de un barril que tiene alrededor de 400 años. Quedaron al descubierto por la bajante del río una cantidad de cosas bastante interesantes. No solamente eso, sino que se pudo aprovechar para hacer algunas inspecciones de cosas, de infraestructura que quedaba bajo el agua permanente y que quedaron al descubierto con la bajante. Y acá se ve un pilote que estaba realmente en condiciones de ser arreglado y acá en el proceso de arreglo. Bueno, voy a terminar la charla con un pensamiento de qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro. Bueno, lo principal es que parecería ser que se empieza a reactivar. Empieza a haber más movimientos en los puertos. Empieza a haber más movimientos en los buques. Es muy probable que haya secuelas que van a quedar. Los famosos protocolos, yo creo que va a ser muy difícil que se vayan como medida mínima. Y eso puede impactar en la eficiencia. Los commodities, como está aumentando el precio del petróleo, probablemente también aumenten. Y lo que sí creo que va a suceder es una intensificación de una tendencia que ya viene en los puertos y en los buques desde hace años. Y es que se empiecen a hablar de buques sin tripulación y puertos sin operarios. La tecnología se está aplicando en algunos casos y la verdad que bastante bien se va llevando. Así que bueno, les agradezco. Esta era la charla y quedo abierto a preguntas. Te cedo nomás el micrófono, Tito. Sí, muchas gracias, ingeniero. Pues vamos a iniciar con las participaciones. ¿Con quién desea iniciar alguna pregunta? Enrique Esgreli, adelante, por favor. Sí, gracias. Jorge, te quiero hacer una pregunta. ¿Hay un monitoreo de cómo evoluciona el movimiento portuario a nivel internacional? Digamos, no digo online, pero toda esta información que vos das parece muy actualizada porque estás marcando cambios por el COVID y el COVID todavía no se fue de algunos lugares, particularmente de América y algunos de Europa. ¿Dónde sale toda esta información que vos estás comentando? Bueno, para empezar es investigación, o sea, hay un poco de esfuerzo de mi parte de juntar la información. La información es bastante dispersa, pero hay información. No sé si todavía puedo compartir la pantalla, les puedo mostrar algo que es interesante. ¿Están viendo acá? No sé si la tienen allí, pero esa imagen es imagen en tiempo real de todos los barcos que están navegando en este momento, que están navegando o que están en puerto. Lo que son circulitos, por ejemplo, este de acá es un barco pesquero y está afondeado. Acá se ve que hay problemas con el streaming porque los países aparecen dibujados nada más que por el contorno de los barcos. En realidad, acá se debería ver el mapa completo. pero ahí se puede dar una idea. Sí, de cada uno de estos barcos tenemos hasta la velocidad en tiempo real. pero después la otra información no, las otras informaciones no es que haya algo compilado. Se compilan rankings portuarios pero eso se hace de algunos tipos de carga y se hacen más que nada anualmente. Y después se compila no sé si le queda alguna otra pregunta, alguna inquietud. José Luis Hernández Moreno, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante. Bueno, más que nada mi pregunta era sobre dónde puedo revisar para ampliar este tema de la bibliografía sobre la automatización de puertos. Pasa como les decía, como le contestaba Enrique, que no es que haya una base de datos, digamos, Carlos, hay algunas revistas especializadas que pueden llegar a comentar alguna cosa. A ver, ¿dónde fue que yo vi, pero hay que buscar en internet y ver este, ya le digo, hay una revista que se llama Containers y allí probablemente aparezcan cosas. Aparecen también mucho en los, con los proveedores, ¿no? Los fabricantes de grúas, sistemas de control de tráfico, después, si les interesa mándenme un mail, no les puse mi mail, voy a poner un mail para todo. ¿Está completo? ¿Puedo hacer una pregunta? A los que les interese, después se lo le doy. Sí, acá deciden que se ve mucho. Sí, exactamente. Adelante. Jorge, te quería preguntar esto. Hace unos años, cuatro o cinco años, tuvimos un coloquio en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, en particular sobre el puerto de Buenos Aires. Tendría interés en saber cuál es el estado actual de la discusión que en ese momento había sobre que permaneciera el puerto o que el puerto fuera trasladado o modificado en relación con la ciudad por un problema digamos de urbanización de la ciudad y tendencias como hay en algunos países de alejar los puertos de las ciudades importantes. El tema es el siguiente por la configuración del río de la plata no hay muchos lugares a donde se puede trasladar el puerto porque está más o menos todos a la misma profundidad y si nos vamos más hacia el sur digamos a lugares donde digamos no hay tanta población nos encontramos con que nos alejamos del mercado entonces eso impone costos adicionales ¿En qué estado de situación se encuentra la discusión? Se transformó en algo más político que otra cosa por un lado se está planteando que Buenos Aires es un puerto federal que me parece una discusión media ridícula porque todos los puertos son federales en tanto sirven a varias provincias y nosotros tenemos muchas provincias que son mediterráneas entonces esas provincias naturalmente van a llevar a los puertos no solamente a Buenos Aires sino a los puertos de Santa Fe Leuquén manda a Río Negro entonces los puertos federal el que el puerto de Buenos Aires sea un puerto federal me parece medio tirado de los pelos pero bueno están esas discusiones y no se piensa digamos en la eficiencia del sistema yo en un momento se retomó la idea del puerto a profundas ese como el que yo mencionaba del JAP pero la idea yo creo es que no se puede desmantelar o desarticular el puerto de Buenos Aires si se puede limitar realmente el puerto de Buenos Aires es un puerto chiquito está moviendo en estos digamos en estos años está moviendo 800.000 teus el puerto de Cartagena está moviendo más de 2 millones de teus y los puertos chinos están moviendo 40 millones de teus entonces la verdad que Buenos Aires es un puertito no mantenerlo en Buenos Aires me parece realmente una tontería pero la discusión pasa por otro lado ahora está la cuestión de que se terminaron los tiempos de concesión entonces se había impulsado una licitación para licitar todo el puerto de Buenos Aires a un solo concesionario y bueno esa licitación finalmente se cayó se cae se había llamado a licitación a último momento del gobierno anterior y se cae definitivamente durante la pandemia no digamos en enero o febrero sino en marzo o abril así que la situación es la peor que puede pasar porque es la de la incertidumbre no sabemos qué va a pasar los concesionarios no tienen incentivos para invertir no hay alternativa viable hay un puerto de La Plata que tiene capacidad ociosa pero si la Argentina creciera no alcanzaría ni La Plata ni Doxud ni Zárate no alcanzarían los puertos que era lo que se esperaba en un momento cuando la Argentina estaba creciendo en la época digamos dorada que la soja estaba alta que la Argentina tenía posibilidades de exportar así que esa es la situación es medio lamentable José Domingo adelante Sí muy buenas noches muchas felicitaciones Jorge muy relevante toda la información que has provisto tengo una pregunta específica explícitamente en cuanto a lo que planteas sobre la contracción de la demanda que atribuyes al COVID y particularmente en el transporte de granos puesto que el ápice de la curva que muestras está más o menos en diciembre del año 19 y se ve un un decrecimiento continuo más allá de la crisis cuando nos golpea en América quizás en febrero o en marzo se ve una contracción una caída continua y no sé si hay un elemento de temporada que haya incidido en eso particularmente en el hemisferio sur puesto que para ese momento estamos en el verano China Nam los países a los cuales hiciste referencia pues están en verano y sigue cayendo el transporte por lo menos hasta el mes de abril si tienes algún comentario sobre eso si la explicación es sencilla es China y y es este la guerra comercial entre China y Estados Unidos que impulsó esa caída lo que estaba viendo ahí era una curva de un indicador del costo de fletes no es de demanda sino que es costo de fletes que puede estar relacionado con la demanda pero ya te digo es un índice que se prepara en Inglaterra y que hace un promedio de los contratos de fletamento de distintos tipos de buques de distintos tamaños de los Capesac o Panamax Panamax Andy y hacen una especie de promedio eso es lo que se ve allí y más que nada fue lo que te decía la caída digamos del crecimiento chino y este se profundizó con el virus eso es indudable porque se esperaba que eso quedara más estable no sé si contesto la pregunta contestado muchas gracias muchas gracias este quien más tiene José Domingo ya pasó Carlos Alfaro había levantado la mano quiere participar aún alguien más que quiera participar acá me hacen una pregunta sobre el desarrollo de los puertos en el interior bueno en Argentina se da un sistema medio particular que es que las hidrovías corren paralelas a los ferrocarriles y corren paralelos a las carreteras entonces se ha desarrollado mucho el sistema de transporte terrestre y se perdió el sistema de transporte fluvial que en una época de Argentina era muy fuerte nosotros podemos ver en la Argentina vestigios de lo que habían sido los puertos en el siglo 19 y 20 bueno esos puertos quedaron abandonados por varias razones pero principalmente la clave está en el aumento del calado el calado es lo que el barco es la profundidad que tiene el barco no el río el río tiene profundidad el barco tiene calado entonces en esos lugares ya los barcos más modernos no pueden llegar digamos con toda su capacidad de carga entonces fueron abandonando esos puertos y quedaron entonces comunicados por el sistema terrestre el ferrocarril también queda medio abandonado y entonces la estrella del transporte hoy es el camión el camión este tiene varias ventajas y por eso digamos es bastante popular pero el costo es muchísimo mayor entonces nosotros tenemos en las provincias por ejemplo en Corrientes en Formosa y en el Chaco situaciones en donde prácticamente no hay puertos en Formosa no hay puerto todavía tienen un puerto y ese puerto se les cayó digamos el tablestacado que tenía justo en la parte donde está la grúa entonces realmente no y no es un puerto eficiente tampoco es que tengan muchas cargas los puertos formoseños en el Chaco tienen otro problema porque el el lado chaqueño es este muy muy bajo en comparación con el lado correntino que está al frente y tiene la zona de islas y de sedimentos finos entonces es como que ahí hay un polo portuario pero que realmente le falta desarrollarse muchísimo y no tiene las condiciones geográficas para desarrollarse el norte de la provincia de Santa Fe pasa más o menos la misma historia entonces prácticamente no hay comunicaciones y Corrientes Corrientes tenía una red de puertos bastante interesante pero interesante para lo que era principio del siglo XX entonces hoy queda incomunicada y teniendo el río Paraná entonces eso es lo que yo digo que hay que mejorar viniendo de Jorge Fedre la pregunta justamente yo creo que el sistema correntino de puertos en un futuro próximo espero que sea ejemplar porque tendría varios puertos y estaría satisfaciendo un poco esa inquietud esa digamos esa falencia que yo estoy señalando entonces en Corrientes hay un solo puerto en este momento funcionando y que funciona a medias esa es un poco la historia para que funcionen los puertos tienen que haber cargas y que es lo mismo que yo decía la vez pasada en la otra presentación que hablábamos de las carreteras de Centroamérica los sistemas de transporte funcionan si hay cargas así que bueno hay que buscar las cargas no sé si eso podemos hablar muchísimo del sistema portuario del interior porque podemos irnos también hacia el sur en los puertos patagónicos donde también hay una falta hay cosas que se están dando yo les había dicho 5.000 kilómetros que tiene el país pero hay 4.000 kilómetros o 3.000 y pico de kilómetros que son hacia el sur y hacia el sur los camiones o sea para llevar combustible a alguno de esos lugares se lo lleva por camión para llevar productos se lo lleva por camión recorren 3.000 kilómetros entonces ¿y por qué? y puertos hay porque los puertos no están en las condiciones necesarias como para poder aumentar un tráfico como el que hace falta y por ahí no está la demanda para justificar un movimiento de un barco entonces pero por otro lado las carreteras reciben mucho subsidio el gobierno tanto provincial como nacional y los puertos prácticamente no reciben inversiones las mayores inversiones portuales que se hicieron en el país fueron todas privadas así que bueno eso es un poco la historia no sé si con esto ¿te queda claro? ¿te queda claro? gracias Jorge muchísimas gracias por interesantísimas conferencias te quería consultar respecto de evidentemente algunas de las estadísticas que vos has mostrado vienen de los armadores que supongo que son los más preocupados por tener los barcos en funcionamiento y que rindan flete en definitiva y algo que no han mencionado es y me parece que es clarificador en algún sentido es si se sigue haciendo trasvase de mercadería que se completa en puertos brasileños para llegar a aprovechar el calado de los barcos más grandes actuales ¿no? tengo entendido que así funciona y quería un poco tu opinión al respecto porque eso vale para toda la Argentina y sobre todo el litoral los datos no provienen de las navieras las navieras son bastante reacias en dar datos pero provienen de consultoras especializadas muchos de estos datos o por cuestiones digamos como estas organizaciones que proveen índices y tienen acceso digamos a esa información y recopilan ¿no? Bueno eso por un lado respecto de la transferencia eso se llama transferencia de un buque a otro si se sigue haciendo como les decía en el Paraná las profundidades son de 34 pies y para que un barco digamos un barco típico del Paraná es un Handy Max un Handy tiene unos 45 pies de calado 42 45 y solamente va a poder cargar 34 con lo cual le queda todavía un espacio de bodega importante entonces ¿qué es lo que hacen esos barcos? bueno depende del barco si es un barco más chico un Handy chico no aprovechan toda la capacidad de las bodegas pero se van directo y no hacen un completamiento de carga en otros puertos en otros casos los Andimax o los Panamax van a ir o a Bahía Blanca o a Quequen o a los puertos de Brasil principalmente van a Río Grande el tema es que Río Grande está muy muy cargado entonces es un costo importante hacer la escala y bueno Bahía Blanca para algunos destinos queda fuera de recorrido entonces todo depende de cuál es el destino cuál es el barco y digamos y sí más que nada esas dos cosas ¿está contestada alguna otra duda? Ok gracias Jorge Comitz adelante que pase el que sí otro que tiene el pegue primero quería felicitar a Jorge por la brillante exposición y como nos ha informado de todo como incluyó el COVID-19 a mí lo que me interesa preguntarte es según tengo entendido para poder tomar barcos de gran calado esto debía de hacerse en un puerto de aguas profundas que debería o debiera situarse en la costa patagónica sin embargo el problema que existe ahí es la ventana es decir el tiempo de uso de ese puerto porque bueno como todos sabemos en esa zona las marías tienen grandes amplitudes y entonces bueno no sé si eso se ha planteado en algún momento o es un tema que se ha dejado de lado y si la solución sigue siendo la transferencia o que los buques salgan poco cargados del puerto de Buenos Aires no sé si dio clara la pregunta sí creo que entendí lo que estás preguntando para empezar de qué tipo de carga estamos hablando porque es muy distinto si estamos hablando de hidrocarburos o si estamos hablando de granos la Patagonia queda muy lejos si vamos a plantear algo en la Patagonia tenemos que hacer miles de kilómetros para ir y después llegar a los mercados también se hace complicado eso por un lado si fuera hidrocarburo hidrocarburo probablemente la Patagonia no sea un mal lugar para poner un puerto de aguas profundas en la Patagonia hay muchos puertos de aguas profundas entonces ahí tenemos profundidades de sobra el problema es el otro que decía yo no está el mercado entonces llevar la carga hasta allí cuando la tenemos acá cerca eso es lo que lo hace improbable se hicieron muchos estudios para ver cómo aprovechar más la capacidad de los barcos y en general todos estuvieron en torno a lo que era el río de la plata el estudio más serio que se hizo fue digamos el primero de los estudios más serios que se hizo fue el de Punta Médanos el tema de Punta Médanos era que lo hacían muy cerca de la costa y haciéndolo muy cerca de la costa necesitaban muchísimo dragado y el concepto tiene que ser justamente el contrario hoy en día tiene que ser evitemos dragado todo lo posible evitemos el dragado todo lo posible quiere decir cero dragado y por distintas razones la primera es una razón económica cuesta mucho dragar la segunda es una cuestión de eficiencia si uno tiene que dragar está ocupando un canal de acceso y la tercera es ambiental el dragado siempre trae complicaciones probablemente sean más mitos que verdades pero en algunos lugares el dragado puede ser complicado desde el punto de vista ambiental entonces por todas estas razones la Patagonia no es un buen destino para lo que es granos y si puede ser un buen destino para lo que es hidrocarburos porque si nosotros tenemos vaca muerta que por ahí se logra reactivar no lo sé pero aunque tengamos Neuquén o tengamos hay producción de gas muy importante en Tierra del Fuego y en los yacimientos muy grandes desde allí si pueden salir grandes buques y estamos hablando de grandes buques de 50 a 55 pies esos son los grandes buques los de 300.000 toneladas estamos hablando de 50 pies así que bueno eso es un poco el panorama respecto de los puertos de agua profunda porque tengo entendido que todavía puertos de agua profunda en la Argentina profundo para los grandes el aumento de los calados que se ha visto últimamente no se ha podido hacer incluso el puerto de Bahía Blanca tiene que estar siendo dragado ¿no es cierto? sería el más parecido por decirlo de alguna manera algo así pues de todas maneras es válido ¿no? o sea el tema de los el problema de la ventana de uso ¿cierto? bueno sí es cierto Bahía Blanca necesita dragado y aparte tiene un canal de 100 kilómetros de largo pero que ¿quién es hoy el de más profundidad? ok tengo el siguiente orden de solicitud de participación ingeniero Emilio Colón ingeniero Guillermo Casar y ingeniera María Teresa Pino en ese orden adelante ingeniero Emilio por favor muchas gracias Jorge te felicito por tu presentación creo que aunque tocaste un tema y lo que se ha vuelto a la discusión hablaste de de los fallos ¿no? de ferrocarril obviamente el transporte marítimo en el caso es principalmente fluvial el que habla y fuera el de los de de los océanos pero obviamente el problema es que la infraestructura por un lado no está muy al día y segundo la infraestructura fluvial bien planificada y construida es muy eficiente primeramente tenemos que ver el tema de Estados Unidos el tema de China donde gran parte de esa transportación mediante mediante los ríos donde se llevan grandes cantidades y hay obras inclusive son grandes y el dragado es por ejemplo una de las áreas donde requiere mucho dragado en el río Mississippi por el movimiento de las cargas sin embargo allí las profundidades se mantienen necesarias y entonces uno ve barcazas moviéndose en munición de de 16 a 20 a la vez por una sola nave moviendo esas cantidades por el río en grandes distancias o sea que es un tema de que se requiere una infraestructura y posiblemente los problemas que tienen es que no tienen esa infraestructura dragado si puede ser económico sobre todo si hay las cargas apropiadas ese tema de la carga se resuelve en Estados Unidos esas estadísticas las hace el gobierno el cuerpo de ingenieros que son los mismos que mantienen el grueso de las aguas navegables abiertas así que es cuestión donde se quiere poner ese balance ya sea ferrocarril de hecho en Estados Unidos se mueve mucha carga por ferrocarril y la de pasajeros es pésima tienes la de la fuvial y obviamente la de carretera pero no compiten unas con las otras porque son muy específicas a ciertos marcas así que yo creo que son de los puntos que te deben añadir a posiblemente una mejor planificación de tanto de los puertos como de las vías fluviales si Emilio te comento en Argentina y en Paraguay también y en Bolivia también nosotros tenemos convoyes de barcazas de bueno en Bolivia y en Paraguay se usan las de 16 barcazas en Argentina el río Paraná permite llevar hasta 30 barcazas y tenemos los empujadores que se usan en Mississippi y ahora las mismas barcazas las Mississippi usamos acá y 1600 toneladas cada una las Mississippi son para 1500 eso por un lado pero eso no quita que haya que dragar y que el dragado sea caro una vía navegable natural es más barata que una vía que haya que dragar y llegamos una cosa es llegar al Golfo de México donde tenés grandes profundidades y otra cosa es llegar al río de la Plata por el río de la Plata las barcazas no pueden circular porque se rompen las amarras que las unen entre sí y no tenemos profundidad entonces es otra la situación con respecto digamos a lo que pasa en Estados Unidos eso por un lado por el otro lado si tenemos cuestiones que hacen a la complementación de los modos de transporte eso sería lo ideal el problema es que fueron trazadas ya las carreteras y las vías de esta forma paralelas unas de otras y lo que hace falta son las comunicaciones transversales esas comunicaciones transversales por la misma geografía de la Argentina son son ahora deficientes y aparte no son tan numerosas alta población es diferente también la demografía de Estados Unidos a la de Argentina entonces de allí vienen ciertos problemas pero en este trabajo que yo le decía de planificación de infraestructura hay un sector que se ocupa de la parte vial y otro de la parte en realidad uno de la parte vial otro de la parte aeroportuaria otro de la parte ferroviaria entonces y están complementados entre sí los puertos tienen que ser nodos de transporte para cambiar de un modo al otro y tal como tenemos nuestra geografía que ustedes vieron es de norte a sur y el litoral marítimo es de norte a sur y el litoral fluvial es de norte a sur necesitamos rapidez de vías transversales entonces ahí está un poco el tema la clave del asunto es distinto no se puede comparar aunque aprendemos porque el gran despegue de la hidrovía Paraguay-Paraná provino de la experiencia del Mississippi de allí es donde surgió todo incluso la compañía que vino y revolucionó la navegación fluvial en Argentina en el cono sur fue una compañía americana una compañía que justamente operaba en el Mississippi ok gracias ingeniero Guillermo Casar adelante gracias Tito muchas felicidades Jorge desde México excelente tu conferencia y bueno pues este obviamente siempre es bueno ver otras visiones sobre todo pues este en donde pues muchas veces nosotros tenemos algunos problemas comunes en términos generales Jorge te quería yo cuestionar en un futuro en tiempo y en condiciones de recuperación del sistema portuario ¿cómo la ves y condiciones se recuperará este sistema en Argentina en las Américas y en el mundo? Bueno yo lo único que veo son los gráficos porque estoy encerrado en mi casa así que más que gráficos no puedo ver pero parecería ser que el repunte es bastante pronunciado ¿no? a mí me llama mucho la atención cómo se recuperó el precio del petróleo entonces eso haría pensar que en general va a ser un repunte bastante veloz ojalá que sea así el caso de la Argentina es muy distinto la Argentina es un caso aparte así que no no sé qué es lo que va a pasar acá es preocupante la situación por más que el petróleo se tendría que recuperar por lo menos a 60 dólares para que nuevamente Vaca Muerta sea factible y así todo también se tenía que arreglar la duda externa para que pudieran venir inversiones y así todo son muchos miles de millones de dólares que hacen falta para que Vaca Muerta dé los frutos para tener una idea nuestro gran contribuyente al producto bruto es el campo los hidrocarburos de Vaca Muerta podrían hacer significar algo equivalente a lo del campo y es prácticamente lo que necesitamos para poder sanear la economía del país lamentablemente el comercio exterior es algo que requiere mucha continuidad mucha continuidad de políticas mucha continuidad de inversiones así que no sé yo creo que el mundo se va a recuperar espero que rápido la Argentina le va a tardar más va a tardar más gracias Jorge ok ingeniera María Teresa Pino adelante buenas ¿cómo están? hola Jorge espectacular tu presentación aprendí muchísimo muchas felicitaciones muy buena presentación muchas gracias yo la consulta que te quería hacer para Paraguay por ejemplo todo este tema somos país mediterráneo entonces todo nuestro comercio prácticamente se mueve a través del río nosotros somos creo que uno de los que más usamos todo la hidrovía creo que inclusive Paraguay en este momento tendría la tercera flota fluvial del mundo pero esa hidrovía tiene problemas digamos que no da para mucho calado y había un proyecto había un proyecto muy grande que después no sé quedó hasta ahora se habla siempre de la hidrovía pero digamos nunca se avanzó en que realmente se pueda tener una vía navegable todo el tiempo nosotros con esta situación de sequía que bajó tanto el río realmente llegó un momento que tuvimos problemas entonces ¿cómo vos ves una integración global dentro de lo que es todo lo que es el comercio a través del del río que es nuestra salida y la salida de Bolivia también en el sentido de impulsar más fuertemente todos estos proyectos que se quedaron ahí colgando y sobre todo el tema de la esclusa de Itaipú que es uno de los pendientes de Itaipú que es justamente construir la esclusa que permita la navegabilidad a lo largo del río Paraná bueno María Teresa el tema para poner perspectiva las cosas ¿no es cierto? para empezar no tenemos información de la hidrovía la información viene a través en este caso sí de los armadores que oportunamente y como ellos pueden cada tanto acercan alguna algún número alguna estadística de algo a partir de allí podemos saber que en el año 95 se movían por la hidrovía alrededor de unas no sé 300.000 500.000 toneladas y hoy estamos arriba de la de los 20 millones de toneladas sin haber hecho una obra entonces imagínense y sigue aumentando la carga para que una hidrovía funcione tiene que haber cargas si no pierde sentido ¿no? entonces ¿qué es lo que pasó con ese proyecto? el proyecto va creciendo en la medida en que van creciendo las cargas la producción de soja aumentó pero también hay algo de eso ¿no? porque al ser un país mediterráneo queda como cautivo de la hidrovía aunque Paraguay también exporta a través de Brasil manda bastante por tierra Brasil también entonces la cuestión es si se hiciera el proyecto ¿qué pasaría? bueno el proyecto la verdad que es un proyecto chico hablando de infraestructura es un proyecto que en su momento se lo había cotizado llamémosle se lo había presupuestado en 100 millones de dólares pongamos que se quedó corto pongamos que la inflación que todo lo que fuera fueran 300 millones de dólares 300 millones de dólares dividido 2400 kilómetros de río es nada pero también hay otros temas que es lo que estábamos hablando antes de las nuevas barracasas y hubo proyectos muy interesantes de modificar el tipo de remolcadores y el tipo de convoys que se utilizaban en la hidroía y adaptarlos a los volúmenes a las condiciones geométricas del río a la configuración geomorfológica más bajas es decir menos calado y por ahí un poco más anchas o un poco más largas así que hay muchas posibilidades y bueno y es así es una vía fluvial no va a ser nunca una vía de ultramar y está bien que sea así y no importa que sea así la cuestión es que hay que adaptarse y ver cómo aprovechar las economías de escala no sé si esto responde a tu pregunta o cuál es la perspectiva pero digamos yo participé en los proyectos de hidrovía fue uno de los primeros trabajos que yo tuve una consultoría relacionada con con el proyecto de hidrovía en el año 88 ya había habido un trabajo previo creo que en los años 70 y pico y después sí participé muy de lleno en el año 95 y yo veo que esa hidrovía también se transformó en un proyecto político parece ser que cuando las cosas se transforman en proyectos políticos no se hacen porque ¿qué era lo que pasaba? una inversión tan baja que involucraba a cinco países y que no se llega a hacer la verdad que es misterioso ¿no? tuvo mucha contra en la parte brasileña una contra injustificada porque se mostraba que no no había problemas pero bueno estaba el pantanal de por medio se decidió sacar el pantanal del medio para que no fuera problema justamente pero uno de los que más usa el río es Brasil con la mina de Corumbá entonces no sé Paraguay fue gran beneficiada gran sí beneficiada por la hidrovía la argentina se benefició de una manera indirecta y sin pensarlo porque se benefició cuando empezaron a importar soja paraguaya y soja boliviana para hacer crashing en la zona de Santa Fe en la zona de Rosa Fe se llama ¿no? de Rosa y Santa Fe entonces ahí es cuando se empieza a beneficiar la hidrovía y si no apoyaba digamos a la hidrovía pero sin tener mucha idea de para qué así que bueno hay proyectos de hidrovía superpuestos porque está la hidrovía sociedad anónima que es la concesionaria de hidrovía está la hidrovía Paraguay Paraná está el río Paraná y el Paraná superior que no es hidrovía o sea no es proyecto oficial de hidrovía así que hay toda una confusión con respecto al término también no sé si se me escapa porque me fui un poco por las ramas pero si querés orientarme más María Teresa si te quedó alguna duda alguna cosa avísame no muy claro verdad lo que yo te decía es en el sentido de que la hidrovía tenía en algún momento como como punto básico digamos tratar de evitar estos problemas de que cuando hay bajantes del río se genera mucho problema con el transporte entonces actualmente para nosotros por ejemplo casi cierto tiempo es todo un problema verdad porque cuando baja mucho el río realmente todo el comercio queda bloqueado entonces en ese sentido verdad era interesante por el tema del dragado por el tema de permitir que puedan entrar barcos de mayor calaje y el otro problema que tenemos es que el Paraná no se puede usar más allá digamos de Itaipú porque hay que hacer transbordo entonces ahí el problema de la esclusa verdad que bueno ahora con el con la negociación del tratado se está tratando de ver si se logra que ahora en este 23 se inicie el proyecto digamos para hacer la esclusa que es una obra faltante que nunca se pudo terminar en Itaipú en ese sentido la problemática de la hidrovía básicamente es el calado bueno si me olvidé de lo de Itaipú cuando se proyectó Itaipú no se lo hizo con un canal navegable y realmente es costosísimo hacerlo entonces vuelvo a la pregunta o digamos a la base conceptual que digo yo ¿dónde está el tráfico? ¿cuánta carga va a bajar por el río Paraná y va a atravesar Itaipú para ir a dónde? entonces ¿justifica esa carga? porque pues es un proyecto muy costoso el de hacer un canal de navegación me suena más a político y a diplomático que a alguien práctico yo algunas veces analicé superficialmente que es lo que se podría hacer creo que ahí se puede hacer otras cosas si es que hubiera carga que es una estación de transferencia entre barcaza de un lado y barcaza del otro y evitar el canal eso por un lado por otro lado esta bajante vos tenés que pensar que es la peor bajante en 50 años creo que fue igualó a la del año 76 y no va a superar eso ahora la bajante también tiene que ver porque están pasando el río en Itaipú entonces hay que ver hasta dónde tenemos que dragar qué es lo lógico dragar en una bajante como esta es lógico salir de emergencia a dragar pasos eso sería lógico mantener dragado a una profundidad no sé si es tan lógico en el año 85 creo se registró si uno divide digamos el hidrograma del Paraná se divide en dos etapas hasta el año 84 85 y después del año 85 si uno hace los promedios de niveles del 85 para acá y los compara con los promedios de niveles del 85 para atrás y ahí sí tenemos datos teníamos mejores datos en esa época que ahora la el el nivel medio del Paraná subió un metro es muchísimo el nivel medio del Paraná está un metro más arriba que lo que era antes se puede ver a muchas razones se explica un poco por la deforestación por lo que fuera pero hay que tener cuidado con los proyectos que se plantean porque es una cuestión de asignación de prioridades yo creo que hay tantas prioridades en nuestros países que tenemos que ser muy conscientes de que es lo que recomendamos y que no que no ahí digamos es la responsabilidad de nosotros como ingenieros tratar de orientar también nosotros no somos decisores políticos somos nada más que técnicos que miramos y bueno tenemos un poco más de de digamos de técnica y de conocimiento como para evaluar una realidad pero ojo con esas cosas porque no propiciemos una vez estuve en Caracas dando una conferencia que tenían en ese momento el proyecto de unir la cuenca del Amazonas con la del Lorinoco y yo había estudiado y eso justamente había presentado un artículo sobre eso que era ridículo porque donde se juntan las cuencas la obra iba a ser costosísima y donde se juntan las cuencas no hay cargas es pura selva no hay nadie no hay población lo mismo pasa en la cuenca del Paraguay con la cuenca del Amazonas teóricamente se podría allí conectar de una manera más o menos sencilla pero no hay carga ¿para qué vamos a gastar la plata en eso? si por ejemplo tenemos ferrocarriles que estarían haciendo falta que crucen transversalmente entonces a eso es a lo que voy no sé si te queda claro no quiero hacer tan largo puedo discutir día de estas cosas pero bueno clarísimo la consulta era solamente porque este tema de la exclusiva de navegación es uno de los elementos que se está discutiendo en el tema de las obras complementarias de Itaipú que en el proyecto original estaban y que después quedaron quedaron para más adelante y que la idea sería que eso pueda conectar el sistema del Paraná con el Brasil un poco por ahí iba pero excelente y realmente esta fue una bajante tremenda yo no sé si ustedes vieron la foto de las cataratas sin agua sí entonces realmente es tremendo muchas gracias no por favor gracias a todos por los comentarios que hicieron ok no sé si quedan preguntas todavía no lo que queda creo que no quiero pedirle adelante ingeniero Jorge queremos agradecerte por esta charla que has logrado levantar bastantes comentarios y creo que lo que abre la puerta es un futuro de entrar un poco más en la parte de planificación económica y física de los distintos medios de transporte en el área de la plata donde dejan de competir todos los medios en la mejor forma que cada uno de ellos así que muchas gracias por darnos esta información sobre todo ponerla al día con la parte de coronavirus que todavía no ha terminado esto todavía no se puede cantar victoria lo que nosotros estamos ya saliendo del tema ojo que puede regresar así que gracias Jorge que va a hablar con la próxima conferencia muchas gracias y por la ciencia feliz cumpleaños por cierto por el día de ayer este ingeniero Jorge postulado final antes de concluir saludos de costa rica ingeniero chacón que tal como está ingeniero Jorge algún postulado final algo que con lo que deseo concluir no digamos ya hablé demasiado y me está dando el hambre acá ya son las 9 y media de la noche pero este no gracias a todos este espero que les haya interesado y y que haya convencido alguno que se dedique a los puertos ok pues muchas gracias antes de terminar la la sesión del día de hoy les recuerdo el próximo lunes tenemos a Santiago Jiménez Naranjo de la asociación latinoamérica de estudiantes de ingeniería civil para que no se la pierdan a la misma hora por la plataforma zoom y también estará transmitiéndose por youtube en unos dos o tres días subiré esta esta conferencia ya resumida a youtube igualmente ahorita está transmitiéndose en vivo más pues les agradezco a todos su tiempo su asistencia y nos vemos la próxima semana muy buen inicio de semana a todos tito tito una una sola cosa antes porque hay varios invitados que no por ahí no saben que este es una un ciclo de conferencias del consejo mundial de ingenieros civiles entonces este quería aclarar eso o para que entiendan el contexto en el que se está moviendo este tipo de conferencias si así es tenemos la participación hemos tenido la participación de de México de de Costa Rica ahora de Argentina este Santiago es de Colombia si la memoria no me falla entonces este pues es el consejo mundial de ingenieros civiles en el trabajo de la representación en América que pues gracias a todos ustedes lo estamos llevando a cabo les agradezco de nuevo la participación el próximo lunes pues va a estar toda la asociación que son muy activos me imagino que va a estar a lleno el próximo lunes y y no sé algo más ingeniero pues si si no hay más muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima saludos a todos que estén muy bien saludos desde México nos vemos en el próximo lunes bye